Se realizan encuentros futbolísticos con niños, jóvenes y señoritas en el campo de la escuela CETIS 34 con la finalidad de promover el deporte y ver talentos y características rumbo a pertenecer al equipo profesional del Pachuca. Los organizadores, visionarios, la Asociación Caimán de Alejandro Reyes y el profesor Simón González junto con el futbolista profesional Héctor Barrera Vega habló Vengo por invitación del profesor Simón, del profe Alex, que nos hicieron la invitación por medio de Caimanes, Escuela Pachuca Cefor y bueno, ellos tienen organizado ya la visoría, son unos partidos que tienen ya organizados y yo vengo y platico con ellos y veo el talento que tienen, si hay alguien que tiene las cualidades para ir a competir a Pachuca, pues es invitado. Así mismo Barrera les informó de los beneficios que tendrán los seleccionados. Todo esto es gratis, Pachuca no cobra nada, Pachuca los invita, les paga comida, les paga casa, les paga transporte y en caso de que lleguen a quedar, pues lo que ofrece Pachuca es invaluable, porque es escuela, casa, comida, uniformes, viajes y lo más importante, una preparación de alto rendimiento para los niños futbolistas de ahora. Reporto para Contextos, Norbel García.